A 30 años de prisión por el crimen de su pareja Luis Guillermo Arguello Sánchez, de 62 años, ha sido sentenciada a Braxi Yaosca Gutiérrez Castillo, mejor conocida como la viuda negra de Nandaime. En la sentencia condenatoria, la jueza de Distrito Penal de Juicio de Granada, Amarvia Arias Bermúdez, confirma que la calificación legal del crimen es asesinato. Inicialmente la Fiscalía la había acusado por homicidio, delito que es castigado con una pena menor, pero la jueza recalificó los hechos a asesinato. Los 30 años que deberá pasar en prisión Braxi Gutiérrez es lo que exactamente solicitó la Fiscalía el pasado 25 de abril, cuando se conoció el fallo de culpabilidad. En la sentencia condenatoria, la autoridad judicial señala que Gutiérrez terminará de cumplir su condena hasta el 23 de diciembre del 2052, un día antes de la noche buena de ese año. La encargada de impartir justicia también ha dejado a salvo de los sucesores de la víctima el derecho de reclamar en la vía civil o en sede penal la indemnización por daños y perjuicios causados a la víctima. Los primeros que tienen derecho al reclamo por daños y perjuicios en orden de prelación en ese caso son los hijos de la víctima, según el Código Civil. En el juicio, el Ministerio Público demostró que Braxi Gutiérrez le quitó la vida a su pareja suministrándole cóctel de medicamentos que lo llevaron a la muerte en agosto del 2022. El órgano acusador demostró en el juicio que la sentenciada le mezclaba tramadol con otros fármacos en refrescos de avena y limonada, con la intención de quitarle la vida. Cuatro meses después del deceso, se realizó la exhumación del cadáver y un médico forense encontró en el organismo de Luis Guillermo Arguello rastros de plaguicidas, fosforados, carbamatos y tramadol. Otra prueba decisiva para establecer la culpabilidad de la viuda negra de Nandaime son los mensajes de audio que ella le envió vía WhatsApp a una amiga, quien era ahijada de su marido. En los mensajes, Braxi Gutiérrez le contaba cómo le suministraba el cóctel de fármacos que llevó a la muerte a Luis Guillermo Arguello. Para Noticias 12, Luisa Centeno.